muy buenas playas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo señores y no sé cuántas veces hemos dado sascas aquí desde que inició la generación de playstation 5 y xbox series x creo que ya demasiadas creo que los colgados de xbox y los radicales de xbox siempre han quedado como los payasos y aquí en el canal y pues hay pruebas en el canal todos los vídeos que tenemos en el canal hemos dejado como payasos gente ignorante gente que no tiene conocimientos de nada y pues que siempre hace caso no a sus youtubers de turno a sus usuarios de x y ya sabemos de quién estamos hablando de los canales imparciales de los canales pro xbox radicales de xbox player pero qué estás hablando ahora porque te veo tan tranquilo nuevamente cuál es ese sasca que estamos dando ahora a toda esta gente es que yo me pregunto esta gente no se cansa ya de estar en la ignorancia de decir pero player tú eres el que aquí miente el que no conoce nada pero bueno nosotros tenemos los vídeos en el canal donde sasqueamos a todas estas personas se acuerdan el metal líquido el gambito del metal líquido el hdmi 2.1 que no trae la playstation 5 las tapas que tenían un que se quemaban que era el la mancha de la muerte que el dual sense aguantaba solamente unas semanas que la pc 5 era rdna 1 que no llevaba fsr 1 que no llevaba fsr 2 y al último llegamos a que playstation 5 no llevaba fsr 3 porque era porque era rdna 1 pero que tenemos tenemos algo que yo ya les había dicho en agosto de 2023 cuando yo les comentaba que si playstation 5 va a llevar fsr 3 con si con la super resolución y con el generador de frames esto lo tengo en un post que he hecho en twitter creo que también tenemos un vídeo aquí y también un post en acá en youtube donde les decía que inmortal of avenue va a ser el primer videojuego que va a implementar esta tecnología en playstation 5 y xbox series x y aquí hemos estado viendo todos los canales de xbox todos los canales de los radicales la gente que no tiene idea de nada los comentarios como de estos tipos que salen por acá que son unos payasos simplemente porque son los primeros en decir que lo que dice el chapote lo que dice lo con lo que dices al cel en lo que dicen no sé todos los que aparecen por ahí que que playstation 5 no tiene esto que le pasa esto que el otro que no va a tener fsr 3 que no va a tener la super resolución que no va a tener los frank generation y estamos viendo no no va a tener playstation 5 porque no es rdna 2 y al final todo esto que pasó pan en las bocas y quedan totalmente como payasos como con las 100 mil millones de cosas más que se han inventado durante toda esta generación y ojo con este dato en este vídeo van a ver lo que va a sorprender playstation 5 pro solamente les dejo este punto más aquí entonces señores se confirma que fsr 3 en su versión completa con super resolución con el generador de frames va a llegar a las consolas y no vengo a mentir aquí que solamente a playstation 5 no va a llegar a xbox series xs y playstation 5 señores una supuesta switch 2 seguramente ya va a venir no con esta tecnología del dlss que tienen divia así que pues esto va a ser un cambio bueno para pues todos los usuarios de consolas no ya no van a estar teniendo no van a estar teniendo que luchar con ese dragon dogma que va pues de ahí a puro 30 29 y que se ve un poquito lento no pues ahora con todo esto va a tener solución el primer juego que se viene con esto es inmortal avenus un juego de a que pues justamente ahora cae también en playstation plus y creo que también salió en el game pass no estoy seguro pero ustedes ya pueden verlo por ahí el punto es de que esta gente piensa hacerme quedar a mí quiso que estoy desaparecido ahora mismo un poco de lo de youtube porque estoy haciendo algunas otras cosas más pero no importa mi sasca ha estado ahí esperando que se libere para venir y pum así sin necesidad de que yo esté aquí sin necesidad de explicar nada aquí viene mi sasca desde agosto octubre de 2023 hasta el día de hoy señores así que no sé cómo van a quedar esta gente que dice tener conocimientos y que juraba y perjuraba que no va a salir fcr3 en playstation 5 pues ahora nuevamente no yo creo que están acostumbrados a mirar a otro lado decir que no han dicho nada obviar el tema y pues seguir adelante con sus mentiras no y seguir haciendo que esta su gente que le sigue vaya pues vaya sigue alimentándose de esta tontera que hablan estas personas de todas maneras dejen los comentarios que piensan de todo esto ya no sé ni cuántos sascas hemos pegado y hasta mi mano está cansada de tanto sasca 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 no llevamos la cuenta señores no llevamos la cuenta porque porque este canal aparte de pues tener conocimiento y no siento que lo sepa todo pero ahí tienes para leer tienes cosas que son bien obvias no seas ingenuo y caigas por la primera tontera que te dicen este es un consejo que yo les doy a todos ustedes así que antes de todo esto también quería un rumor ojo entre comillas rumor recuerden que ya en abril se acaban los lanzamientos que mostró playstation así que en mayo se está rumoreando que va a haber un esteto play grande o un showcase donde pues el principal pues el protagonista de todo esto va a ser silent hill 2 señores lo que estamos esperando hace mucho tiempo también se rumorea como había dicho skills on kill son más o menos el filtrador podría esperarse en el anuncio de ghost of tsushima dos señores quiero ver esa pc 5 pro actuar en eso saca y verse en ese reflejo en la agua con el super ray tracing que va a tener la pc son 5 pro y nadie me cree van a ver van a ver cómo va a volar las cabezas una consola que tenga esas capacidades mar cernic es un dios señores dios god mar cernic god jim ryan aunque a muchos no les caiga y pues ya se fue hace unos días atrás el primero creo que se fue ya pues se tomó su presidencia por el momento totoki pero bueno seguimos con el esteto play se confirma que va a haber estado en gil protagonista un tice tráiler ya para pues más una fecha cercana 25 de ghost of tsushima 2 los dlc de spider-man 2 el pues metal y el solid 3 y también vamos a tener algunos títulos first party que van a venir por parte de pc yo lo que estoy esperando es el anuncio señores de naughty dog y la potencia de pc 5 pro mostrando ese juego o será ghost of tsushima la que nos va a mostrar esa potencia de pc 5 pro yo creo que hay que esperar hasta mayo para ver qué va a pasar con eso mientras tanto queda pocos días para estela blake que tenemos un caos total por por esto pero es que la gente ha salido de las cuevas y jamás ha visto unas mujeres o pues una mujer como estela blake piensan que es fantasía pero pues la modelo está ahí y todos pueden a verla es un perfil público y pues a ver que esto es real señores yo dejo ahí no quiero más meterme aquí así que yo mi mano me voy a colocar un poquito de de un cuento porque me anda ardiendo desde tanto sasca que les voy metiendo a esta gente desde que inició todo esto de la precisión 5 y 6 x creo que el único error que comentí porque me dicen tú play estás equivocado y lo he pensado bastante y creo que el único error que yo cometí es recomendar series s a inicio antes de que salga cdss ya tenemos conocimiento pero no sabíamos cómo iba a ser creo que ese ha sido ese ha sido mi error recomendar series s porque ahora en este punto yo te recomiendo si vas a ir por 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 microsoft series x sin dudarlo no mires atrás no mires ss vete por ser x para qué quieres ver borrosas las cosas para qué quiere ver las cosas sin ray tracing sin vegetación sin distancia de dibujado con a corta a corta a carton lado personajes para qué si ya te has esperado cuánto tres años un poco más vete por series x mi error ha sido series s en el inicio después no tengo ningún error más así que luego con eso reflexión en señores haters del canal ya quedan poquitos por ahí que que no están soltando el canal pero con esto yo creo que ya quedan liquidados totalmente no tienen excusa para nada se han equivocado siempre y hasta el día de hoy siguen equivocados mi sasca está esperando desde agosto octubre de 2023 y llegó hoy día con fuerza fsd3 completo en playstation 5 6 x lo que decían que no iba a pasar aquí los radicales de xbox y los colgados de xbox en el siguiente vídeo chau chau